Buenos días. Miércoles. Llegan las lluvias a Cantabria y el Cantábrico se empieza a enfadar un poquito como podéis ver. Bueno, pues así está amaneciendo hoy miércoles en Santander. Con lluvia, dicen que bajan las temperaturas. Y aquí os enseño ahora la playa del camello. La marea, pues yo creo que está arriba, ¿eh? Ahora. O empezando ya a bajar. Y así se despierta Santander. Con lluvia y el Cantábrico con movimiento.